Una pregunta, ¿cuánto influye el hecho de que no... Pará, ya me contás, pará, pará, que está por ganar, eh, lo dio vuelta, ganó el rojo, ganó el rojo, ganó el rojo, ganó el rojo, ganó, sí, lo tenía, ganó el rojo, ganó el equipo del Gioves, sí, señor, ganó el equipo, esto está pasando en Fox 2, iba ganando Boca, van a ver, ahí está, ahí está, ahí está, perdón, ganó Independiente, estaba el partido, les cuento a la gente que estamos viendo una pelea de mujeres, y acá está ese, uy, se calentó el Vasco Arborena enloquecido, señores, impresionante, ¿qué pasó? Parece Branca, bueno, volvé, 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 no, 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 volvé, 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 enloquecido, estábamos viendo y dijimos, ¿qué pasó? Bueno, volvamos para acá, volvamos para acá, ganó Independiente, por eso la bronca, ganó el pellejo a Miró, sí, señor, sobre la boca, perdón, volvemos con usted un pequeño recreo.